bueno 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 a ver quién se acuerda de este drone a ver quién sabe quién es este este drone a ver si lo sitúa bueno aquí viene el nombre pero pero este es un drone muy mítico y como lo tenía por aquí por casa he pensado en hacer una review como vintage vale porque este drone ya no se fabrica ya creo que no se vende pero este drone fue uno de los mejores drones de iniciación y baratos no sé si tenéis en mente los que bueno los que seis un poco más viejos la verdad los que tengáis en torno a unos 20 30 años aproximadamente había un canal en youtube que se llamaba mundo drone que publicaba reviews sobre el drone vamos de hecho era el canal con más visitas de drone que no me acuerdo cómo se llamaba el chico creo que era de sevilla y hacía drones de todo tipo vale desde los más caros de jota y hasta tipo drones y más luego había otras marcas como ea china etcétera y uno de los vídeos más vistos de su canal de este canal mundo drone que no sé si aún sigue activo es este este drone vale que encima x5c de hecho yo me lo compré por él vale y lo tenía por casa vale de hecho el otro día estaba haciendo limpieza de armario y lo vídeo guau pues tengo que hacer una review para comentar un poco este drone porque este drone fue una una locura yo cuando me lo compré no tenía el canal entonces no hice ningún tipo de unboxing ni nada y aviso que si queréis otro tipo de drones vale tengo en mi canal pues review sobre el 88 pro el el 99 pero este drone ya no se vende ni nada de hecho está roto como veis está cogido con aquí con cinta y demás está muy rota lo que es las hélices y le puse las pilas al mando y digo voy a hacer una pequeña review para para que os pongáis en contexto este drone fue uno de los primeros drones vale con que el mundo de la tecnología vale os hablo de hace unos 8 años 5 6 7 8 años aproximadamente no era tan común el tema de los drones vale ahora es como muy típico tener un drone de juguete pero hace este tiempo no era tan típico vale tener un drone eran muy caros y esta marca sima era una de las mejores vale en relación calidad-precio había otros modelos vale el x5c no sé qué vale pero el más mainstream y más común era este el x5c de hecho lo vendía hasta amazon y este drone tiene una relación calidad-precio excelente de hecho se le podía incorporar creo que una hasta una cámara y todo y algo grave con él a ver si os puedo dejar algún vídeo grabado con este drone que lo tengo que tener por alguna parte de google fotos yo me lo compré este drone me costó unos 50 euros vale y nada me lo compré en amazon me vino y lo disfruté muchísimo de hecho de eso esta es la segunda unidad la primera se me rompió y en cuanto se me rompió porque yo le di mucho uso como veis está muy roto me compré otra y lo tenía por aquí y quería hacer esta review para esta review un poco mainstream este era el mando vale este son ya os digo los prácticamente los albores de la popularidad del drone este es el mando que otro día le puse las pilas es un mando bastante grande esto realmente no sirve para nada y no nos sirve no no bueno si equipo no como está conectado y demás nada y el drone es este vale que veía con su estuche ya os digo 50 euros varias baterías recuerdo que este drone se le podría poner como batería hace más miliamperios vale de hecho ésta está como ya hinchada veis que apenas cabe aquí está como muy embutido no está como como prácticamente roto y lo conseguí encender el otro día el problema es que no vuela muy bien vale así que no puedo hacer una review si queréis ver una review de este drone en youtube hay un montón vale hay muchísimas lo que pasa que ahora mismo pues tenemos ya ni se fabrica pero me parece interesante hacer este vídeo para que sepáis de dónde venimos con el mundo del drone que si bien ahora los en 88 de aliexpress etcétera son drones muy buenos pero que antes lo que teníamos esto vale que era una réplica de los de j y más grandes vale pero en versión más pequeña para que os hagáis la idea del tamaño del drone los drones antes eran bastante más grandes que los que se venden actualmente el drone es muy bueno vale porque porque pesa poquito tenía una estabilidad muy buena de hecho yo diría que este sigma x5c tenía mucho mejor vuelo que los 88 del express que yo he reseñado en el canal y ya no sé por qué nos africa de hecho no sé si la marca sigue existiendo yo no lo he vuelto a encontrar de hecho veis que tiene bastante uso ya no tengo repuestos vale es como que vuela bien de aquí pero de aquí como que no levanta bien el vuelo podemos hacer una pequeña prueba para que sepáis como como es que no levanta vuelo solamente para un lado para atrás pero así es como era o no vuela es una pena porque no tengo los repuestos y la verdad que debería de buscar por el expresa algunos repuestos o incluso el drone me daría incluso mucha ilusión tener incluso el propio drone nuevo de nuevo ya por nostalgia porque este fue mi primer drone que yo me que yo me compré el canal pero sí que consumía los vídeos de este chico de mundo drone vale y todavía tiene que estar por ahí este tenía un vuelo excelente vale la verdad que este es un vuelo muy bueno y la verdad que esto es una auténtica reliquia de hecho lo voy a o sea voy a intentar arreglarlo o conseguir alguno pero creo que repito ya no se vende y si se vende es por bastante caro porque ya no ya no se fabrica no sé por qué porque esta marca era muy buena vale en todo el mundo de los drones los había más caros etcétera pero esta marca sin duda era muy buena así que nada esto ha sido el vídeo quería mostrar un poco los inicios del drone de este sima x5 c una review en este año 2023 muy buen drone era en su en su época pero que ya pasó a mejor vida porque bueno también le ha ocurrido a otras marcas de móviles por ejemplo htc ya no fabrica en fin muchas marcas que son como muy populares en una época y desaparecen no también tenemos el caso de nokia tenemos el caso de motorola que vendía mucho ya no ya no vende vale ya como que las nuevas marcas se van haciendo con el mercado y pierde ya pues en ese nicho y es lo que le ha pasado creo va así más aún así voy a voy a ser invitado por el espera y si puedo traer algún modelo de sigma porque tenía un vuelo muy muy bueno así que nada espero que haya gustado mucho este vídeo review vintage este drone mi primer drone y nada si lo habéis tenido por favor dejármelo en los comentarios espero que dejo un like y que sufre al canal un solo a todos y nos vemos y repito si queréis ver más vídeos de drones tengo por mi canal bastantes unboxing y review vale de sobre todo de aliexpress que es ahora mismo la tienda que más vende drones porque en comparación de precios si nos vamos a amazon son drones muy malos por 100 euros y en aliexpress lo tenemos por unos 20 25 así que nada un saludo a todos chao